Antes de responder este mensaje primero quiero corregir, no es según yo, usted vaya a la escritura, lea, utilice el orden cronológico que está siendo citado y se dará cuenta que cuando dice varón y hembra los creó, no estaba hablando de Adán ni de Eva, porque Adán recién aparece en el capítulo 2 y Eva un poco más adelante. Y seguro te preguntarás por qué Adán estaba en el Edén y los otros estaban en otro lugar. Adán fue el primer hombre importante para Dios, también recordemos que la santidad de Dios no la resiste cualquier hombre, por eso Adán fue el primer intermediario entre Dios y los hombres. Ojo, sé que muchos van a decir con esto, no, el único mediador es Yeshua o Jesús, y estoy totalmente de acuerdo, él es el Mesías, pero en el principio de la creación, en ese entonces era Adán, un ejemplo así como Dios también se comunicaba con Moisés para que hablara luego con su pueblo. Pero no me creas a mí, lea los versículos que le di ahí se dará cuenta. Adán, un ejemplo así como Dios, y lea los versículos que le di ahí se dará cuenta.